Hoy yo te invento, voy a darte lo que tengo Tiempo, por supuesto, rápido, acepto Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo 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 Llámame, si tú eres el canto Paso a la chamatita de encanto Dicen que haces aquí el canto Vamos a darle por la rep Vamos a darle por la Dale por la Rep Rep Hoy yo Rive, rive Rive, rive Yo Haciendo Lo que tengo Haciendo 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 Gracias por ver el video.